No, por favor, por favor, no, no hagan esto, no, no, mi hija está aquí, no, por favor, no, 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 por favor, mi hija, por favor, no, por favor, no, no, no me hagan esto, mi hija, por favor, mi hija. Parece que tu fe no es tan fuerte como pensabas, ¿no? Perdón, yo no quería escapar, es que tenía miedo, mi hija, nosotros somos buenas personas, ¿acaso le parece que somos delincuentes? Somos buenas personas. Sí, es verdad, somos buenas personas, hemos venido a ayudar a esta comunidad. Sí, usted puede revisar el auto, ahí tenemos comida, tenemos alimentos, tenemos muchas cosas para ayudar a los niños, a los jóvenes. En mi ley, los niños nunca mienten. Tranquila, dime, pequeña. ¿Ellos dicen la verdad? ¿Qué les creo? Es por eso que están aquí. Está prohibido de que personas de afuera ayuden a nuestra gente. Nuestra comunidad está controlada por nuestro cartel. Además, ¿me van a decir que no le van a lavar el cerebro con esto? Eso no lo voy a permitir, porque después nuestra gente no quiere trabajar para nosotros. Y eso significa perder mucho dinero. Por eso está prohibido la religión aquí. Eso es un estorbo para nosotros. La fe nunca ha sido un estorbo para las personas. Es más, trae esperanza. Yo sé que me entiendes. Aún los corazones más oscuros han cambiado por la fe. Vamos a probar esa fe. No, esperen. Esperen, ella no. Ella no tiene la culpa de nada. Es solo una niña. Por favor, ella no. Ella no, por favor. Sí, ella no tiene la culpa. Ella es inocente. Es mi única nieta. Tranquilo. Es verdad, ella no tiene la culpa. Tráela. Además, nos va a dar tiempo de corregirla y llevarla por el buen camino. Aparte, ella va a ser testigo de que la fe de su familia no logró mover ninguna montaña. Y ni siquiera de tener un simple rodillo. Pueden salvar sus vidas si deciden negar su fe. ¿La niegas? ¿La niegas? Perdóname, lo siento. Pero es que mi hija vale más que la fe. ¿La niegas? Y ustedes, ¿qué prefieren? ¿Su vida o su fe? Muy bien. ¿Alguien ya recapacitó? Quiero que sepas que tus abuelos te amamos y que Dios te ama. Hija, no te preocupes. No te preocupes. al contemplar los cielos, el filmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver salir el sol en su ceniz. Mi corazón en toda la canción, cuando va a ser un gran deseo. Mi corazón en toda la canción, cuando va a ser un gran deseo. Hermanos, disculpen por todo lo que les hicimos pasar, pero el cartel nos persigue y nosotros pensamos que ustedes eran infiltrados. Pero no somos ninguna persona mala, ni somos del cartel, ni nada de eso. ¿Cómo? Sí, no somos malos, nada de lo que ustedes pensaron que éramos. El amor de Dios que refleja a su nieta, queremos que también nos reflejen los niños de nuestra comunidad. ¿Nos ayudan? Claro que sí. Dios nos trajo aquí con un propósito. Ahora lo sabemos. ¿Puede ser? Ten fe y confía con todo tu corazón. Créelo, porque si lo haces, verás su gloria.